En las pintorescas tierras de la República Checa reposa un tesoro escondido, Chesky Krumlov. Este cautivador pueblo medieval te invita a sumergirte en un cuento de hadas, con sus calles empedradas y casas de colores vibrantes. Chesky Krumlov forma parte de la región de Bohemia del Sur y se ubica a unos 180 kilómetros de Praga, en la frontera con Alemania y Austria, una distancia fácilmente transitable con la estupenda red ferroviaria de Chequia, una localidad construida a orillas del río Moldava. Entre los muchos lugares de interés destaca el castillo, un conjunto de 40 edificios elevados en un monte que forman un complejo comparable al castillo de Praga, siendo el segundo castillo más grande de la República Checa. Los comienzos de esta fortaleza hay que buscarlos a mediados del siglo XIII, cuando esta región de Bohemia la gobernaba la rica familia Rosenberg. Ellos fueron los primeros que ocuparon esta residencia. Vale mucho la pena subir a la torre del castillo, la cual se remonta al siglo XVIII, desde ahí tenés unas increíbles vistas de Chesky Krumlov. Se ve desde lo alto todo su casco urbano, con los rincones más espectaculares como es la plaza del ayuntamiento. Y también se ve el intrincado paso del río Moldava, que nace en unas montañas muy cerca de la ciudad. Sin duda es el emblema de esta ciudad medieval. Es una torre redonda de seis pisos, decorada con animados colores y visible prácticamente desde cualquier parte de la ciudad. Lo que es la torre propiamente dicha, empieza en la tercera planta. El campanario se encuentra en el cuarto piso y la sala donde se encuentra el reloj está situada en la sexta planta. Por encima de este piso solo nos encontramos con un altillo. El castillo de Chesky Krumlov, además de todas las salas que se pueden visitar y de lo bien conservado que está, también destaca por su curiosa arquitectura. Y es que al estar encaramado en lo alto de una peña siempre hay dificultades para comunicarse con los edificios cercanos. Por eso se construyó el puente oculto, para poder cruzar de un edificio a otro del castillo. Además, como eran tan esplendorosos, el puente cubre los cuatro pisos y está completamente cerrado, pareciendo un edificio que flota entre las peñas. Para la plebe está el piso inferior, abierto al exterior y con varias estatuas a modo decorativo. Los jardines cuidadosamente diseñados del castillo invitan a un remanso de paz y contemplación, ofreciendo un paisaje único en cada estación del año. La magia de este lugar ha convertido a Chesky Krumlov en un imán para los viajeros en busca de autenticidad, historia y una experiencia inolvidable que perdurarán sus recuerdos mucho después de abandonar sus fronteras. Dentro del castillo, una de las visitas más esperadas es la que se hace a su teatro barroco, uno de los pocos ejemplos de su época que se conservan y donde se han guardado hasta los viejos decorados y sobre todo el sistema de tramoya para cambiarlos. Realmente muy atractivo. El casco histórico de Chesky Krumlov forma parte desde 1992 del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Sus calles están repletas de elementos arquitectónicos de diversos estilos, gótico, renacentista y barroco. Aunque el verdadero protagonismo recae sobre su castillo, recorrer sus calles es como adentrarse en un cuento o en una película. Sin duda es una de las ciudades más lindas que vi. Gracias por ver el video.